Me pega, no sé qué. Isidro es el exmarido de Carmen y sabía que su novio actual le pegaba. Apareció ella de noche allí, con el avinchado, la había pegado, ella tenía un corte en la barriga. Que la matara era cuestión de tiempo y los demás vecinos también lo sabían. Se llevaba mal y le daba palizones, eso sí se sabía. Eso día ya uno de la policía, yo cualquier día lo encontré, es que día es aún. Y ayer, antes de la muerte anunciada, hubo un aviso más y lo dio el propio asesino. En ese instante, Isidro intuyó el desastre. Pasó el pabajo y fue cuando me dijo así, como de cortar el cuello. Entonces ella me dio la policía y dijo, mire usted, esta persona me ha hecho esto y está. Bueno, pues vaya usted y denuncie. Digo, no, mire usted, sé cómo es y no me fío. Era un marroquí de 37 años al que su víctima había recogido de la calle y le devolvió el favor a cuchilladas. De sangrar, salpicado de sangre, hay un charco de sangre y ella muerta. Y vamos, para mí, es que quieren que le diga. Estaba viva, tardó en desangrarse, pero cuando llegaron a socorrerla ya era demasiado tarde. Al asesino ahora sí lo buscan y se amplía el radio porque podría haber huido de Sevilla.